Ok, quería arrancar este bloque mandando saludos porque se nos merecen, como siempre a mis compañeros de trabajo que siempre nos escuchan, Rodolfo Vázquez, Gonzalo Corno que siempre nos escucha también, gran compañero, a Tomás Mellenbrook que hoy iba a estar con nosotros y no pudo estar con nosotros, me va a acompañar haciendo un apoyo emocional, táctico, pero bueno, no pudo acompañarnos, pero bueno, ya va a estar con nosotros seguramente en próximos programas, así que le mandamos un abrazo grande a los tres, así que bueno, eso, más que nada, prestando nosotros Josué, ¿cómo te va Josué? ¿Qué tal Josué? Muy bien por mi parte, gracias a Dios, ¿y vos cómo andás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, sé que tuvo mucha repercusión el asunto que hablamos hace más o menos 15 días atrás sobre Alexa, sobre Alexa, sobre Jesús, sobre el tema de la corrección política en Twitter, lo que quiero aclarar seguramente porque se entendió mal, es eso de la tolerancia, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, entonces, lo cual, algo que decía Pablo Francisco, lo cual no estamos muy, yo por mi parte no estoy muy de acuerdo, es sobre ese tema, no es que Dios, Dios ama a todos, pero Dios no quiere el pecado, entonces, lo que hay que entender es que Dios, Dios te acepta, Dios te ama como sos, pero pide un cambio en tu vida, entonces, lo cual, hay que entender, de que a veces estamos siempre por el camino contrario, en el cual, decimos, bueno, me va bien a mí, pero tenemos que ir para el otro lado, sabemos que finalmente todos los planes del hombre son caídos y fallan, sabemos de que Dios es el que nos da la razón para vivir, y a veces encontramos, como vimos la semana pasada, la semana pasada hablamos sobre gente con también algunas deviaciones de su identidad, porque generalmente el enemigo está hoy atacando a las personas que tienen la identidad, digamos, hay un desorden, sí, 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 como que, acéfala, una identidad acéfala, que no hay identidad, que está desordenada, que está sin, sin su orientación, entonces, hoy por ejemplo, vemos eso, de que en el mundo, hay una desviación por lo que dice la masa, lo que dice la gente, lo que dice la sociedad, o sea, la sociedad prueba, hoy, la comunidad LGTB, este mundo que dice, dale para adelante, dale para adelante, que no hay nada que te pare, no hay nada que te pare, pero bueno, así estamos también hoy. yo no diría que hay la sociedad como tal, porque la sociedad como tal, ejerce cierta resistencia ante estas ideas, no todo el mundo, realmente, le atraen este tipo de ideas. Claro, una minoría. No necesariamente una minoría, digamos que hay un número considerable, no, digamos, esa mayoría, como los medios nos intentan tratar. Está abrumadora. De alguna manera u otra, los medios, hacen como que parezca que es grande esto, pero no es así abrumadora como ellos lo pintan, es parte, digamos, del ejercicio mediático que hacen ellos, como para inyectarnos, digamos, cierta información que para ellos es favorable. Estábamos hablando de este grupo, ¿no? Sí. Bueno, como te decía, no es una mayoría como tal. Sí. Las personas, muchas personas que no están decididas para qué lado ir, es como que son completamente apolíticos, no son como se dice, no quieren ir para ningún lado, por el simple hecho de no querer causar controversia, no querer perderse con sus familiares, con sus amigos. Sí. Entonces, como que se callan y se traen sus opiniones personales. Sin embargo, estas agendas, que no necesariamente vienen impulsadas por la sociedad, sino por ciertos grupos específicos, como por ejemplo, Sí. la ONU misma. Claro, yo, por ejemplo, el otro. ¿Cuál exactamente? El presidente del Foro Económico Mundial. Claro, es verdad. Con la Agenda 2030, la Agenda 2030, que impulsa ciertas, digamos, políticas que se difundan mundialmente. Esos grupos intentan como que todos piensan de esa manera. Sin embargo, como dije anteriormente, hay grupos que son resistentes, y grupos que no quieren tener nada que ver con eso, porque no quieren tener problemas. Claro. Sin embargo, digamos, estos agendas, estos grupos afiliados, a estos grupos políticos, están ejerciendo que hay más presión como para que se decidan. Se decidan para qué lado van a ir. En algún momento, nadie va a tener escapatoria. Todos van a tener que decir a un lado. Es lo triste, ¿verdad? Y también dijiste esto de la religión única. Ajá. O sea, se está tratando de imponer, de cuento, porque hay gente... A ver, yo no estoy de acuerdo, esto puede sonar un poco... La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas, a veces propone mesas interreligiosas. Yo no digo que esté mal, ni que esté bien. A mí me hace ruido. Pero, el Vaticano, desde hace un buen rato, y también parte del judaísmo israel, están proponiendo y haciendo templos que se junten en todo el mundo. Hay una religión, si lo podemos buscar, lo podés buscar, lo encontrás, llamada de Chris Lamb. Juntas a Cristo con el profeta Mahoma, y no me acuerdo el otro, ¿cuál es? Entonces, Mahoma y... Y Allah, perdón, no me acuerdo. Ajá. O sea, vos metes a Cristo con Allah, ¿qué tiene que ver Jehová con Allah? En el es mucho, tiene mucho que ver. El Islam se adjudica como que el profeta Mahoma es una revelación posterior a Jesús, y modifica muchos estatutos de lo que nosotros venimos acostumbrados del judaísmo y del cristianismo. Sí. Pero, en teoría, es como una versión, según las personas musulmanes, una versión superior a lo que sería el cristianismo. Claro. Uno puede leer en el Corán que dice que la gente del libro que se aferran a los evangelios y no me acuerdo qué otra cosa más. Básicamente, el Corán dice que el evangelio tiene cierta verdad. Claro. Pero después, está el tema de los apologistas musulmanes que dicen que la Biblia está corrupta. Hay todo un tema entre cristianismo y Islam. Todo un tema. Existe algo llamado comunismo, en el cual muchos líderes cristianos están involucrados, en el cual se intenta lograr que esto suceda. O sea, que se intenta lograr de que haya una confluencia entre el budismo, entre el Islam, y el cristianismo, y el cristianismo católico. Muchos de estos muchachos que aparecen diciendo bueno, Dios los ama a todos. Sí. Pero Dios aborrece el pecado. Falta decir eso. ¿Entendés? Dios los ama a todos. Dios esto, Dios aquello. Pero hay un error neutral en esto. ¿Por qué no se habla del infierno? ¿Por qué no se habla de Cristo, de la obra de Cristo? Se habla solamente de que Dios puede transformar tu vida. Y me parece que está bien que Dios transforme tu vida, pero por la obra de Cristo. O sea, como que a Cristo, como sucedía en la misión anterior, es como que se quita al medio. O sea, que Dios y nada más que Dios. Sí. Sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, se quita la obra de Dios y se dice, bueno, como decían los budistas, hay miles de caminos para encontrar a Dios y no es así. O sea, no todas las calles conducen hacia Roma. Es un camino solo. Lo dijo Pedro, el apóstol Pedro, se paró un día, dijo, no hay otro nombre dado a los hombres. Yo soy el camino de la verdad y la vida. Claro. Te referís a Jesús. A Jesús. Con respecto al budismo, es todo medio extraño, en el sentido de que más que una religión como tal, parece ser un estilo de vida. Claro. Uno se apega a ciertas normas, a cierta mentalidad, como la mentalidad de no aferrarse al mundo porque aferrarse a las cosas del mundo trae sufrimiento y entonces como que vos tenés que desatenderte. Claro. Es una mentalidad budista. Claro. Pero en sí el budismo no... Vos podés ser ateo y podés ser budista. Claro. No hay problema alguno. El budismo no considera que necesitas creer a ningún Dios para ser budista. Claro. Por eso hay varios ateos que le atrae mucho el budismo porque no se someten a ninguna deidad. A ellos le causan repulsión al someterse a alguna deidad, al someterse a las normas morales dadas por una deidad. Yo recuerdo el pastor Pablo Silvestri que dijo una vez en una reunión de la congregación, dijo es como que hoy la gente no le gusta el compromiso. Como que, por ejemplo, hoy no hay compromiso en el cual... Hoy la gente quiere eso, quiere que no haya compromiso y Dios lo que te promete es compromiso. O sea, Dios quiere que vos te comprometas a Él. Y hoy, por ejemplo, hoy vemos como decías vos, hoy, ¿por qué está lleno de gente que cree de esta manera? Porque no está atado a un compromiso. No está atado a creer en Dios. Entonces sucede esto, de que no están atados a ninguna deidad y pasa esto. De alguna manera u otra es como que el no estar atado a ninguna moral objetiva es como que surge el subjetivismo moral. Entonces es como que cada uno hace lo que cree que está bien. Y termina con mucho los problemas que tenemos hoy en día. Claro. Si Dios existe, como tal, y nosotros lo creemos en el cristianismo, entonces la moral subjetiva como tal no existe y se vuelve totalmente objetiva porque el que pone las reglas del juego es Dios, básicamente. y que básicamente juzga al final de cada vida es Él. Claro. Pero volviendo un poquito al tema del ecumanismo, tal y como vos dijiste, es como que siempre se lo intenta sacar a Jesús de la fórmula. Lo que no me enero es otra. El budismo obviamente se lo va a sacar a Jesús porque en sí el budismo inherentemente no agarra ninguna figura divina básicamente. Inclusive Buda mismo no era una figura divina para ellos, simplemente era como una persona que enseña. Jesús en el lo que hace en el Islam no es el Hijo de Dios. De hecho, Mahoma rechaza totalmente la idea de que Él es el Hijo de Dios y de que Él es Dios mismo y lo cree blasfemo eso. Y Él cree que Jesús era una especie de, como se dice, de profeta. Claro. Sin embargo, históricamente uno puede basarse de que los escritos de Mahoma son de 700 después de Cristo. Claro, mucho después. Mucho después y los escritos del Nuevo Testamento podemos tener, por ejemplo, el más antiguo de todos que sería el 1 Corintios 50 después de Cristo más o menos. Ahí está uno de los credos más antiguos que está en 1 Corintios 15 y más o menos se puede ubicar eso de 50 después de Cristo, lo que sería 650 años de diferencia. Uno que va a crear las fuentes más tempranas o uno va a crear una fuente muy tardía. Por lógica, uno va a crear las fuentes más tempranas. Sí, totalmente. Eso sucedía en la Biblia, porque viste que en la Biblia algunos había textos que eran más viejos y textos que eran más viejos. más recientes. Perdón, en ese caso pasa lo mismo. Pero la idea del ecumenismo es sacar a Dios del medio. Perdón, sacar a Cristo del medio. Y que Dios sea como una confluencia de muchas corrientes. Una amalgama, podríamos decir. Claro, una amalgama de muchas corrientes y que conforme que este Dios se conforme a lo que cada uno cree, básicamente. Claro. Lo que deriva en subjetividad moral y deriva en toda la inmoralidad que hoy tenemos hoy en día. Tal y como vos lo dijiste. Básicamente es como que el humano, Dios comienza a ser imagen y semejanza del hombre y no el hombre imagen y semejanza de Dios. Claro. Nosotros creamos nuestro propio Dios. Lo que eso podría derivarse, más derivarse no, es idolatría. Claro. Es una idolatría básicamente. Pero, ¿qué te parece si hablamos sobre el mecanismo de recompensa sobre las redes sociales? Ah, eso que tenía preparado. Como habíamos hablado anteriormente de lo que son las redes sociales, a mí me da un fantasioso general. las redes sociales como nosotros las conocemos hoy en día, tuvieron progreso, empezaron de redes sociales muy básicas en los primeros del 2000, MySpace, por ejemplo, gente que puede recordarlo, después fue evolucionando a Facebook y después probablemente Instagram, TikTok, las redes sociales cumplen múltiples funciones, algunas simplemente como comunicarse, otras como compartir contenido como YouTube, por ejemplo. Claro. Y estas redes sociales tienen, ¿cómo se dice? Tienen muy buenas pros. Por ejemplo, una de las pros más comunes que nosotros conocemos es la capacidad de conectar a la gente de un lugar remoto a otro. Claro. Entonces, mucha gente que está separada por años y años en la que hace una llamada telefónica cuesta muchísimo. Sí. que el internet lo hace posible de una manera fluida y eficaz. Tal cual. Pero después otras como por ejemplo nos brindan entretenimiento, o sea, la gente comparte la información, comparte lo que le gusta, lo que le divierte y la gente es como que básicamente se entretiene, podría decirse. Claro. Pero ante todas esas pros que no mencioné todas, obviamente, hay contras de eso. Claro. Eso es lo que vamos a hablar hoy en día y específicamente una de esas contras que es la parte adictiva. Bueno, de la parte de las contras podemos hablar, por ejemplo, el ciberbullying, por ejemplo, las personas que recurren a una red social se burlan de una de manera masiva, lo que básicamente puede llevar a destruir a una persona emocionalmente y hay gente que probablemente, no que probablemente, hay gente que se ha suicidado por ese tipo de cosas. Por el tema de las redes sociales y el bullying. Sí. Y el acoso. El acoso, que es el harassment. Sí. Hay gente que ha sido víctima de eso. Y lo que también otro de los problemas que hay es un término muy común que se hace hoy en día que es el doxing. No sé si lo escuchaste hablar. No. El doxing es como la filtración de datos personales de una persona. Ah, sí. Como número de teléfono, dónde vive, etcétera, para que otras personas lo acosen. Eso se hizo muy común en estos últimos cinco años. Sí. Por eso hay en algunos grupos que agregan reglas como no doxing, cosas así. Se hace hecho bastante común. Otra de las contras es el esparcimiento de desinformación. Las fake news. Las fake news. Como vos le dijiste. Igualmente, yo tengo un un término muy muy controversial. A ver. que ya no censuraron una vez, no puedo censurar dos veces. Han censurado un editorial mío que era que cambió tu historia por un tema de Bill Gates, pero bueno. Y su plan y un plan para sacarnos gente intermedio. Como es, la fake news, yo creo que la fake news está en pantalla. Ah. La fake news no es lo que te comparte TikTok, lo que te comparte esto. Como decía un jefe, como que decía como Rodolfo decía el TikTok está la verdad. Yo creo que de verdad que parte de eso, parte de la cosa que dice TikTok no se dice en el notillero. Por ejemplo, a ver. Es cierto, podría decirse que en TikTok hay como una especie de mar de información. En ese mar de información no puede encontrar cualquier cosa. Puede encontrar información 100% verídica como puede encontrar información que es cualquier cosa sin bazar alguna. TikTok, por ejemplo, se destaca mucho por tener muchas teorías de conspiración. Muchas que para mí son no tienen sentido algunos y otras que sí tienen sentido porque uno lo ve, uno sale afuera y lo ve. Hay cosas que me parecen muy tontas de los conspiranoicos. Por ejemplo, porque vine a encontrar el 666 por todos lados. Por ejemplo, y la coronación de Carlos fue a las 3 de las 3 de las 3 de las 4 y claro, 3 más 3 más 3, claro, 6, bueno, está bien, está bien, está todo bien, pero parece una locura que esté tratando de... este mundo va a pasar, pero ya es como... me parece una locura ya. Después están las cosas en serio que si son los planes en contra de la humanidad que eso sí se puede respaldar y hay cosas que se pueden decir. Que han dicho gente que tiene mucha plata, hay gente que maneja también que tiene mucho dinero, mucho poder político, mucho poder en las cuestiones de organización, la parte de los Illuminati, por ejemplo. Illuminati, otro tema interesante, pero lástima que no con tecnología. Bueno, después, otra de las contras, ya mencionamos lo que sería ciberbullying, adicción, no lo explayé mucho, básicamente provoca, como se dice, daños en la salud mental, la productividad, las relaciones, después me voy a explayar un poquito más en eso, después problemas de privacidad, es otro tema también para discutirse que puede ampliarse mucho, básicamente todas las redes sociales minan datos, todo lo que vos haces, cada mensaje, cada página que vos navegaste, cada like que vos diste, como se dice, comentario que hiciste, cada cosa que compartiste, todo el registro, nada se pierde, y de alguna manera u otra el algoritmo se encarga de recolectar esa información y recomendarte lo que sería de acuerdo a eso que vos hiciste, entonces, Facebook de alguna manera u otra tiene un perfil de quién sos vos, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuál es tu ideología y cuál no es tu ideología, claro, que puede ya ser peligroso en un futuro eso, porque es información básicamente privada y las empresas privadas pueden hacer lo que quieran con esa información, venden también, la venden, claro, la venden y ese es el gran negocio de las redes sociales, vos no pagás nada, pero vos sos el producto, como se dice mucho, es como venderle tu alma al diablo, digamos, sí, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno, digamos, lo que uno, más que dice, no, con lo que uno pone personalmente, personalmente pienso que hay que ser lo más anónimo posible, yo por eso no pongo ni foto de perfil, pero eso se da por gusto a mí, después con el tema de comparación y problemas de autoestima, sí, estoy de acuerdo, las redes sociales como Instagram, Facebook, generalmente es como que las personas que tienen un perfil ahí, una cuenta, suben lo que serán sus logros, sus vacaciones, que se casaron, que se casaron, todo eso, tienen hijos, todo eso, como que son muy felices, vivieron felices para siempre, viste como dicen los cuentos de Ada, y come perdice, claro, exactamente, y la persona que está, que es un simple internauta que navega por las redes sociales y ve eso y dice, che, esta tiene una vida de 10, claro, mira, tiene familia, tiene un auto, tiene una casa, se fue de vacaciones a Europa, qué pedazo de vida, cómo me encantaría tenerla, y eso es la entrada a un círculo vicioso de envidia y autodestrucción, básicamente, y celos también, exactamente, y vos al no ver todo, todo ese, esa travesía que tuvo la otra persona para conseguir todo lo que consiguió, es como que uno se queda solamente con lo bueno, se hace una especie de idea distorsionada de lo que es la vida del otro, lo que genera estos problemas de depresión ni muchas otras cosas, eso es un tema, como se dice, es otro tema que también podría hablarse, interesante, me gusta, me gusta, interesante, después, otro de los grandes problemas que tiene es la reducción de interacción social, sí, 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 nosotros estamos más apegados a los dispositivos electrónicos, en vez de relacionarnos cara a cara, lo que produce muchas cosas como timidez, lo que produce, como se dice, inteligencia emocional reducida, ansiedad, sí, y lo que serían en general habilidades sociales, podría decirse, que hoy en día esas habilidades sociales son, digamos, muy necesarias para, digamos, casi todo tipo de trabajos, entonces, chicos, toquen el pasto, no es de mentira, agarren la masa de cuerdafierro, laburen, la pala, agarren la pala, claro, bueno, ahora voy a hablar del tema de las adicciones, fuerte, las redes sociales están diseñadas para ser, como se dice, altamente adictivas, claro, y esto se genera debido a un mecanismo que nosotros tenemos, un mecanismo biológico, que lo produce lo que sería un neurotransmisor llamado dopamina, claro, un neurotransmisor es como una secreción que hace una neurona, sí, para comunicarse con otra neurona, con una fibra o con una glándula, si no me equivoco, básicamente, lo que permite que básicamente la información pase de una neurona o a otra cosa, claro, ¿qué es lo que pasa? cuando uno consume redes sociales, este tipo de cosas, uno libera lo que es toda la dopamina y da lo que sería una sensación de placer, esto se puede obtener por muchos lados, la dopamina, cualquier cosa que te dé una sensación de placer, como comer una comida rica, como, no sé, por ejemplo, establecer una relación amorosa con otra persona, mirar una película, todo ese tipo de cosas, las dopaminas se liberan y da esa sensación de, lo que sería de placer, y eso es parte de un sistema grande que es el sistema de recompensa que nosotros tenemos en el cerebro, por cada cosa que nosotros nos enforsamos en hacer, es como que el cerebro te recompensa con esa sensación de placer, podría decirse, la dopamina juega un papel importante en muchas cosas, en el aprendizaje, en la motivación, en esto mismo, en todo lo que es a trabajo, básicamente, en el movimiento, en los bajos niveles de dopamina, se pueden, digamos, caracterizar con ciertas enfermedades mentales como Parkinson, no, Parkinson no es enfermedad mental, es una información de movimiento, sí, se puede asociar no una enfermedad mental, con depresión, sí, y altos niveles, ese sí, con enfermedades como manía y psicosis, cuando hay altos niveles de dopamina. Bravo, qué locura, eh. Por lo general, la dopamina es un, digamos, es muy importante y, digamos, lo estamos liberando continuamente, digamos, en el transcurso del día a día. Salvo en el exceso, ¿no? ¿Qué pasa con el exceso? Claro, si uno tiene un exceso de dopamina puede llegar a sufrir estas cuestiones. Podría, es un síntoma, el tener alto nivel de dopamina de este tipo de enfermedades. No estoy diciendo que tener nivel alto de dopamina es como que vayas a terminar con eso. Claro. No lo sé realmente, hay, como se dice, cosas complejas para terminar con algo tan simple. Sí. Por ejemplo, el ambiente, genético y muchas otras cosas también determinan ese tipo de enfermedades, no inicialmente esto. Claro, tal cual. Es un factor. Bien. ¿Cuál es el gran problema de esto? Es que la dopamina, este tipo de actividades generan lo que nosotros llamamos superestímulos. que es básicamente la superexcitación de un estímulo natural. Bien. Por ejemplo, un estímulo natural que sería el copular, por ejemplo. Claro, tener relaciones sexuales. Exactamente. Y nosotros lo reemplazamos por la pornografía. Bien. Estamos como cortando un camino para llegar al final. Claro, como un intermedio. Sí, sí, sí. Para llegar a lo que sería el tener relaciones sexuales, vos tenés que relacionarte con una chica, tenés que construir la relación, etcétera, casarte, etcétera, y llegás a la primera noche y pasaste todo y acumular un trayecto para llegar ahí que culmina con una de las etapas del desarrollo humano. Como nosotros decimos, nacer, crecer, reproducirse, morir. Sí. Si te saltás todo ese camino para llegar, digamos, a la satisfacción sexual. ¿Se entiende? Es como no hay trabajo. Claro. No hay compromiso. No hay compromiso, tal y como vos lo dijiste hace un ratito. Y uno, al saltar eso y encima, no solamente saltarlo, sino que reproducirlo continuamente, o sea, uno, no llama a las relaciones sociales, vamos al quehacer diario como las redes sociales. Sí. Uno ve algo interesante y después ve otra cosa interesante y después otra cosa interesante y después otra cosa interesante y se termina el ciclo, lo que nosotros llamamos scrolling. Claro. Y nosotros vamos satisfaciendo, digamos, nuestra necesidad de generar dopamina, de liberar dopamina. Eso, con el tiempo, genera lo que sería resistencia a ese tipo de estímulos. Por lo tanto, la información es como lo que vos estás consumiendo no te satisface, necesitas más dosis de eso, más tiempo o cosas, como se dice, más raras, que es lo que pasa, por ejemplo, con las drogas. Uno empieza con drogas blandas y termina con drogas duras porque no te satisface la dosis y no te satisface y uno va con algo más potente. Seguro, seguro. Bien, ¿qué te parece si lo dejamos para un próximo programa esto? Sí, sí. Así que estamos medio cortitos de tiempo, pero está bueno, está bueno. Lo que queremos decirles y te llamó la atención a todos los que estemos hablando es que usted vuelva a Cristo. Que si usted ha probado un montón de estas cosas que venimos hablando y a veces uno no encuentra la liberación y en plan porque a veces uno se frustra viendo el progreso del otro, uno se frustra porque no puede generar una relación con otra persona, uno se frustra porque no puede tener una vida de calidad, uno se frustra porque ve y está atado a mirar redes sociales, a mirar quizá a veces consumir pornografía, porque uno a veces encuentra el vacío o consumir drogas o estar en un vicio que no importa que sea cualquier otra cosa, o sea cualquier vicio uno encuentra que su vida está vacía después de haber hecho eso que le parecía placentero, porque pasa generalmente eso, sucede que uno se encuentra vacío después de haber hecho esa práctica, se encuentra mal, se bajonea, se deprime, se deprime al ver quizá el progreso del otro, no ver quizá esa escala que tuvo que pasar de idas y venidas, idas y venidas, idas y venidas, que a uno quizá le cueste armar una relación con otra persona, porque le haya ido mal, hablo personalmente también, porque a veces a uno le pasan esas cosas, pero hay esperanza en Dios, Dios tiene todo preparado para tu vida, gracias Jesús, por ahí venir, José, por ahí venir, gracias a vos José por invitarme, un saludo para la audiencia, gracias, bien, hasta luego, señores, dejamos el espacio abierto de su can clásico para que sigan escuchando años 80, y nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión que será seguramente la semana que viene, muy buenas tardes y buenas noches y buen fin de semana, chau. No te vayas, en minutos continuamos con más, Radio Horizonte, FM, inicio de espacio publicitario, perdón,